¿Qué tal entrenadores Pokémon y juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar Carrasco y estamos en otro unboxing más a través de juegos, juguetes y coleccionables y hoy estamos súper divertidos y emocionados porque cortesía de Bandai tenemos este Entrenador Adivino Edición Canto de Pokémon. A través de los conocimientos que tengas de Pokémon con el Entrenador Adivino vas a poder pensar en un Pokémon, contestar una serie de preguntas que te realizará esta Pokébola y descubrirá qué Pokémon es el que estabas pensando. La verdad es que suena increíble, suena casi casi mágico y vamos a abrirlo para ver de qué se trae. Ahí está la Pokébola y trae además una guía que dice Guía del Entrenador para Pokémon Adivino. Hola Entrenador, ¿estás listo para tu aventura Pokémon? Este es un juego increíble de adivinanzas que te permite coleccionar Pokémon. Piensa en uno e intentará adivinarlo haciendo preguntas. Si el Entrenador Adivino acierta, el Pokémon se agrega a tu colección electrónica. Habla de los Pokémones de la región de Canto que son los primeros 151 Pokémon, los clásicos. Y vamos a ver qué tal está porque está súper interesante. Quédate conmigo, juego amigo, porque va a estar bien divertido. Ya abrimos el Entrenador Adivino, cortesía de Bandai. Y bueno, pues vamos a comenzar a jugar con él. Aquí está la guía del instructor, ya la estuve leyendo, estuve repasando las instrucciones. Yo a la bola, a la Pokébola le voy a responder preguntas de sí, no, no lo sé y depende. A través de estas preguntas que me va a realizar a mí la Pokébola, va a tratar de adivinar en qué Pokémon estoy pensando. Entonces voy a escoger un Pokémon de la lista, no les voy a decir cuál para ver si es cierto que lo adivina. Vamos a aprender la Pokébola. ¡Hola, entrenador! ¿Estás preparado para tu aventura Pokémon? Puedo leer tu mente y adivinar en qué Pokémon estás pensando. Solo tienes que visualizarlo en tu mente y responder a mis preguntas. Si adivino de qué Pokémon se trata, podrás añadirlo a tu colección electrónica. ¡Conséntrate en la imagen del Pokémon que quieres que adivines! Ya lo tengo. ¡Sí! ¡Ya! ¡Cuando estés listo! ¡Ya! ¡Muy bien! Voy a hacerte unas cuantas preguntas. ¡Venga, venga! ¿Responde sí, no o no lo sé? ¡Perfecto! También puedes decir, depende. ¿Tu Pokémon tiene piernas? ¡Sí! ¡Bien! ¿Tu Pokémon tiene alas? ¡No! ¡Lo sabía! ¿Tu Pokémon es casi todo café? ¡No! Pepe, interesante. ¿Tu Pokémon tiene una cola? ¡Sí! ¡Ya veo! ¿Qué es la evolución de otro Pokémon? ¡No! ¡Ajá! ¿Tu Pokémon puede evolucionar en otro Pokémon? ¡Sí! ¡Unas preguntas más! ¿Tu Pokémon se mantiene de pie con dos patas? ¡Sí! ¡Bien! ¿Tu Pokémon es casi todo amarillo? ¡No! Pepe, lo sabía! ¿Es de tipo agua? ¡No! Pepe, interesante. ¿Tu Pokémon es de tipo lucha? ¡No! Pepe, ya veo! ¿Es un Pokémon inicial? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Algo me dice que estabas pensando en Charmander! ¡Oh! ¡Lo adiviné! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ya tenemos a Charmander! ¿Sabías que la intensidad de la llama de su cola refleja su estado de ánimo? ¡Uno más para tu colección! ¡Oh! ¡Ahora no te olvides de marcarlo en tu guía de campo! ¡Ya tienes tu primer Pokémon! ¡Enhorabuena! ¡Vamos por otro Pokémon ya! ¡Búsquete en tu guía de campo! ¡Qué! ¡Loco! ¡Sí te adivina el Pokémon! Te hace distintas preguntas y va buscando cuál es el Pokémon al que tú estás haciendo referencia Está padrísimo porque estos Pokémon todos los conocemos Son los Pokémones iniciales de la serie Son los que todo mundo ubicamos y con los cuales crecimos muchos de nosotros Entonces es muy fácil porque seguramente conoces los 151 Lo que está padrísimo de esto es que puedes jugar con tus amigos, puedes jugar con tus compañeros Y además te va diciendo que Pokémon es coleccionaste Cuando prendes la Pokébola Le dejas presionado 2 segundos Y así te va diciendo cuántos Pokémon has encontrado a través de este juego de adivinanzas Si son fans de Pokémon y ustedes son todos unos entrenadores expertos Esto no puede faltar en su colección Es un juguete increíble, cortesía de nuestros amigos de Bandai Y además está padrísimo porque es una Pokébola ¿Qué más pueden ustedes pedir? ¿Jugar un rato con ella? Pueden jugar solos, pueden jugar con compañeros, pueden jugar en familia Pueden jugar con sus amigos Vamos a ver si en verdad adivina el Pokémon Hay distintos grados de dificultad Obviamente hay Pokémones que son más difíciles de adivinar porque requieren más preguntas Yo voy a tratar de buscar después jugar con Pokémones un poco más complicados Que pueden tener incluso dos o tres evoluciones distintas Ver qué pasa con ellos Por ejemplo, no sé, un Jolteon que puede evolucionar en otros dos O que viene más bien de dos evoluciones y demás Va a estar bien divertido ver cómo la Pokébola adivinadora va encontrando a estos Pokémones Entrenador adivino es de Bandai, amigos Y la verdad es que está súper padrísimo, súper divertido y súper novedoso Se lo van a pasar sensacional con esta súper Pokébola adivinadora Yo me despido, soy Omar Carrasco y nos vemos después en otro unboxing En más juegos, juguetes y coleccionables ¡Atrápalos ya! ¡Atrápalos ya!